hola amigos de autos de primera hoy con ustedes el primer contacto con un modelo que fue pensado para nuestra región se trata de la actualización o fail it del renault captur una camioneta que ahora presenta retoques en diseño mejoras en su interior además de un nuevo motor turbo así que los invito a ver en este vídeo los cambios más destacados que tiene ahora este subcompacto como les conté en un principio les tenemos otro primer contacto con un vehículo que ha sido muy exitoso en nuestra región ahí lo tienen la actualización de la renault captur vehículo que sigue llegando ensamblado de la planta que tiene renault en betim en brasil va a estar disponible en tres versiones diferentes en intens y iconic esta que también nuestro momento es la más equipada de todas y una de las novedades más importantes es que ahora equipa un motor turbo turbo ya les voy a hablar más detalles acerca de las motorizaciones pero bueno rápidamente los cambios más importantes no diseño de luces esta es un led también cambia un poco el diseño de la parrilla del bumper en la parte de abajo con esa icónica o ese firma lumínica de las luces diurnas en forma de c y los rines diamantados en esta versión iconic que también pues cambian de acuerdo al nivel de equipo del vehículo la figura pues continúa siendo la misma recuerden que esta es una actualización esta es un fail if a la actual generación continúa también el techo en dos tonos de colores dependiendo del color de la carrocería esta por ejemplo es gris plateada con techo negro y el diseño los rines cambian porque está la versión intermedia o sea la primera versión turbo está en la intensa turbo que tiene por ejemplo de este acabado cromado acá se ve muy bonita la verdad es que el carro pues si tiene sus cambios importantes en el exterior y en la parte de atrás si es ya es muy similar a la captor que ya conocíamos con el diseño típico de los que estamos y aquí en este lado tengo la versión de entrada que es la sen está a conservar el motor aspirado de 1.6 litros con diseño de rines digamos sencillos no es de un solo tono y conserva pues como les decía el motor aspirado entonces además del diseño exterior pues hubo cambios en la motorización el motor turbo ya muy conocido por ustedes porque es el motor que equipa la renault duster recuerden que la captor está fabricada sobre la plataforma de la duster así que comparten muchísimos elementos entre ellos el nuevo motor turbo de 1.3 litros tc que llega ese se fabrica en la planta que tiene reno en españa en una de las plantas de renault en españa ese desarrolla 154 caballos de potencia y 250 newton metro de torque y aquí hay un detalle bien importante acoplado a una caja automática cbt tipo cbt de 8 velocidades aquí hay un detalle bien interesante y es que este motor reno ya nos confirmó puede usarlo con gasolina corriente en nuestro país ellos hicieron más de un millón de kilómetros de pruebas con la renault duster o sea que ya digamos confirmado que la nueva renault captur con motor turbo y 1.3 litros pueden usarla con gasolina corriente en nuestro país y no va a tener ningún problema pues recuerdo que en las pruebas que hicimos con la duster este motor pues es de acuerdo al manejo de cada persona puede hacer aproximadamente entre unos 45 a 50 kilómetros por galón o incluso puede ser más o puede ser menos dependiendo del manejo de cada persona pero bueno ahí tienen ese detalle importante que pueden tanquearla o usarla con gasolina corriente en el interior pues hay varios detalles también importantes y es que por ejemplo miren ahora estos plásticos son blandos es mejora la calidad de fabricación obviamente tiene el sistema de tipo entretenimiento con conectividad con apple car play android auto como les decía ahora pues esta versión es caja cbt de 8 velocidades y las sillas pues también mejoraron en su calidad de fabricación bueno que les parece ahí tienen la actualización de la renault captur que llegó a nuestro país los precios les voy a contar los precios los precios arrancan en 83 millones 990 mil pesos para esta versión de 1.6 litros aspirado con caja mecánica de 5 velocidades después continúa la versión intens que es esta que está acá con rines bitono y exteriormente se van a diferenciar por las luces que no son full led esta va a tener un precio de 96 millones 990 mil pesos el precio de lanzamiento y la versión intens que es la más equipa de todas con motor turbo la anterior también a motor turbo esta va a tener un precio de 100 millones 990 mil pesos ese es el precio de lanzamiento normalmente los precios pueden variar de acuerdo al momento en que vayan a ver este video que les parece bueno ahí la tienen la nueva renault captur la actualización el feliz a la actual generación bien ya estoy aquí en la prueba de manejo con la nueva renault captur turbo porque recuerden que ahora viene con motor turbo de 1.3 litros de 154 caballos y 250 newton metros de torque acoplado a una caja automática tipo 0 pvt que simula 8 cambios y esos 8 cambios pues yo lo puedo hacer normal simplemente acelerando o frenando o lo puedo hacer por medio de la caja yo deslizo hacia la izquierda y ahí puedo tener un modo de manejo manual miren ahí voy en quinta cuarto tercer y algo importante que tiene la captur es que tiene el modo eco que es este botón que está en este lugar yo lo puedo activar y él me va a sugerir incluso con un pequeño un pequeño botoncito en la pantalla verde cuando debo hacer los cambios para tener un consumo mucho más eficiente seguramente quieren saber el promedio de cuánto puede hacer este motor en consumo de combustible pues es el mismo que ya está montado en la renault duster así que eso va a depender mucho del manejo de cada persona que es aproximadamente unos 45 kilómetros por galón incluso puede ser menos puede ser superior pero eso va a depender mucho del manejo y las condiciones del terreno y también de la altura porque no es lo mismo estar transitando al nivel del mar que están en medellín o estar a la altura de la sabana de Bogotá entonces el manejo y el consumo va a cambiar o a depender mucho de cada persona además ahora la nueva renault captur también trae otras novedades en el interior como por ejemplo estos acabados en plásticos blandos o en micro perforado en las puertas la verdad es que la cojinería también cambió mejoró muchísimo y por supuesto trae nuevo sistema de info entretenimiento con conectividad con android auto y aquí hay otro también desarrollo tecnológico interesante es que trae cámaras de 360 grados o sea trae cuatro cámaras donde yo voy a poder ver bien lateralmente en la parte de atrás o en el frente para poder maniobrar muchísimo más fácil adicionalmente a eso cuenta con cuatro airbags que parecen seis porque los airbags laterales se extienden haciendo que fueran como otros dos airbags más que más les puedo contar bueno trae algunas ayudas a la conducción alerta de punto ciego asistente arranque en pendientes control de descenso en fin la verdad es que yo creo que ha tenido muchísimas mejoras en la nueva renault captur en el manejo en la suspensión en la insonorización de hecho renault asegura que tienen nuevos materiales en los bordes de las puertas para que no entre los ruidos exteriores pero que les pareció la nueva renault captur con todos estos cambios con esta actualización que tuvo este modelo que ya está disponible en nuestro país como siempre déjame tus preguntas o comentarios a finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir haciendo vídeos como este nos vemos nos vemos en el próximo vídeo